Leche Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan Lección 6 Hola, soy Profesor Logan. Estoy aquí para les presentar el sexto video de nuestro curso básico, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también como pensar en el inglés desde el comienzo. Es muy común la idea de que para poder aprender a pensar en un idioma, tienen que saber hablarlo bien primero. Pero la mía experiencia y estudios muestran que no es así. Con algunos ejercicios simples puedes comenzar a pensar en el inglés desde el comienzo. Bueno, esta lección aquí va a construir sobre la base que hemos hecho en las últimas cinco lecciones. Vamos a aprender y practicar y presentar nuestra familia. Bueno, let's get started. Vamos a comenzar. En esta lección, vamos a aprender cómo presentar la familia. Para nos enseñar el vocabulario nuevo, Peter nos va a presentar su familia. Antes de asistir la presentación, vamos a aprender las palabras necesarias para poder presentar a alguien en inglés. Puede presentar a alguien con las palabras, this is, seguido por su nombre. Por ejemplo, this is Maria. Para usar plural, se usa these are. Ahora, asiste a la presentación de Peter. La presentación no incluye la traducción en español. Esto es para que aprenda el vocabulario por significado en vez de traducirlo. Hola, I'm Peter. This is my family. This is my mother. This is my father. These are my parents. This is my grandfather. This is my grandmother. This is my grandmother. These are my grandparents. This is my father. This is my sister. This is my father's brother. He's my uncle. This is my father. Para completar el vocabulario, presta atención mientras que el padre de Peter nos presenta algunos miembros de la familia desde su perspectiva. I'm Bob. This is my wife. This is my son. This is my daughter. This is my baby. These are my children. ¿Conseguiste entender todo el vocabulario nuevo? A seguir hay una tabla con la traducción del vocabulario nuevo. En nuestro sitio puede bajar y imprimir la tabla como parte de los apuntes en PDF. Cuando aparece cada palabra nueva, repite la pronunciación y prueba visualizar el significado antes que aparece la traducción. Parents. Children. Father. Child Mother Son Grandparents Daughter Grandfather Baby Grandmother Brother Uncle Sister Aunt Cousin Use esta tabla para practicar el vocabulario nuevo. Use la imaginación para presentar tu familia a alguien. De esta manera aprenderás a usar el nuevo vocabulario rápidamente. Esto concluye con nuestra sexta lección. Continua practicar y mezclar las palabras que hemos aprendido y va a ver cómo es fácil pensar en inglés. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido hasta ahora. Nos puede encontrar en YouTube o en nuestro sitio www.legelanguages.com Baja el curso completo y los apuntes en pdfa www.legelanguages.com La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. La próxima lección continuará a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido y va a construir sobre lo que has aprendido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.